¡Ey! ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! O sea, con las lagañas hace como un mes y medio que no hago video La rey, 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 rey con que ver Pero hoy vamos a hablar de tatuaje neotradicional Que ya pasó de moda hace como un año Pero vamos a hablar ahora de eso No, mentira, tatuaje no pasa de moda, papá Pero hace un tiempo atrás hablaba mucho más de este estilo que ahora Ahora son todos puntillismo, dodgeball, así que vamos a hablar de eso También pasa adelante Hoy voy a desmenuzar más o menos el estilo neotradicional Es un estilo que no hago todo el tiempo Así que como que no Estoy súper pulido Pero conozco los parámetros básicos de que se trata Y con esos parámetros Más o menos vamos a realizar un diseño Y bueno, vamos a ver Cómo queda Hay como cuatro cositas básicas de este estilo Que son como fundamentales Para poder realizarlo Para que más o menos encaje En esta cuadrícula De géneros, de estilos Neoschool, tradi, neotradicional Puntillismo, dodgeball Bueno, y hay unos que son específicamente Para el neotradicional Estos son la línea Que son dos valores de línea Una gruesa Para contonear la figura principal Al ver más o menos Todos los objetos centrales Del diseño Y la segunda Que acentúa detalles Y focos de luz Y cositas más pequeñitas Que están en segundo plano Con respecto a la importancia del diseño Pero eso lo vamos a ir viendo más o menos Yo voy a hacer un diseño Y ahí lo vamos a ir charlando Hay otra cosa muy importante Que es como la superposición De planos Generalmente estos están Dispuestos en tres planos Como básicos El principal que es el del objeto Uno delantero Que serán flores Eso es lo que se pone Y otro atrás Entonces estos tres Generan una sensación Como de profundidad Y eso lo vamos a aplicar Después la paleta Que es una paleta Generalmente desaturada Con quebrados Con muchos marrones Y medio color pastel Como se suele llamar Que son los que están llevados Como al tinte Y a la sombra Que no son plenamente saturados Así estridentes Sino que están mezclados Con un poquito de gris Y bajando su luminosidad Y por último La proporción Que es una proporción Generalmente real No hay ninguna deformación Y ninguna cosa rara Ahí como llevar Este tipo de caricaturas O deformaciones Como en el New School O omitir así Detalles al extremo Como en el Try Es ahí un intermedio Es como un Sería como No sé El primo cheto Del Try Una cosa así Media O bueno Capaz que hay gente Que es súper fan Del Neo Try Me va a mirar mal Pero Hoy vamos a hablar Bien de este estilo O vamos a hablar Lo que yo sé Que tampoco soy un experto Pero con los parámetros Que tengo Más o menos Vistos Y algunas referencias Obvias Que tengo Que justo acá no las tengo Porque las tengo en el estudio Pero Vamos a basarnos en eso Para hacer un diseño Neotradicional Como habíamos hablado El diseño Neotradicional Usa dos valores de línea Generalmente Estas no son todas Como leyes del estilo Pero son Patrones que se repiten Una línea gruesa Que es la que contorna La figura principal La voy a utilizar Para remarcar Las líneas principales De la cámara De la foto Y también De las flores Todo eso Queda en primer plano Y todos los detalles De dentro de la cámara Que serían Tornillos Botones El lente Todo eso Lo que está como En segundo plano De importancia Sería Los voy a hacer Con una línea Un poquito más fina Que llevado esto Llevado el tatuaje Podría ser una línea No sé Más o menos De 11RS Y una de 7RL Más o menos Esa proporción Entonces Lo que hice Fue Contornear Toda la cámara El tipo Uno eran Los dos tipos De líneas Bien definidos Que no son líneas Moduladas Si no son Uniformes Y El segundo Característica O tipo Era que se respetaba La proporción Real de los objetos Entonces Que más real Que basarme en una foto Dos cosas El tercer paso De esto Fue La ubicación De los objetos Como yo les había dicho Se genera Superposición De planos Entonces Tenés en un plano Delantero Como el plano Que estaría más cerca De nosotros Están las dos flores De la derecha Que encima De entre ellas Hay una que está Delante de la otra Que eso ya genera Una profundidad Una sensación de espacio Tenés una flor adelante Otra flor que está tapada A la mitad Por esa flor Entonces ahí ya te genera un espacio Y aparte de eso Esas dos flores Están delante de la cámara Que ahí ya genera Como un tercer nivel Y atrás de la cámara Hay otra flor Entonces ahí ya tenés Como tres o cuatro Planos definidos La flor del fondo La cámara Una flor delantera Y una flor que tapa La flor delantera Como la foto Que está como por delante De la cámara Pero casi forma parte Del mismo objeto Porque está saliendo de adentro Entonces ahí tenemos La ubicación Y lo que yo les comentaba Al principio del video Es la triada de elementos Que es como la forma Más fácil De compensar Una composición Ponés dos elementos De un lado Y uno tercero Del otro Pero más arriba Entonces al estar más alto En la posición del plano Genera esa fuerza Que lo levanta Y equilibra el peso De las dos flores de abajo Además la cámara No está de frente Si no está en una perspectiva Caballera Se llama de tres cuartos Con una diagonal ascendente Entonces esa diagonal Hacia arriba Con la flor Que está arriba del todo La levanta Y está compensada Por las dos flores De la derecha Y la foto Que va hacia abajo Bueno Ya teníamos las líneas Ya teníamos la La composición Más o menos Determinada Y Utilicé la paleta Enfoqué Más o menos En lo que le había dicho Una paleta desaturada Con colores Que no están En su máximo Nivel de saturación Están Si tuviéramos Que armarlo Sería por ejemplo Las flores Las hice con un Cian Mezclado con blanco Un cian al tinte El verde Es un verde Más tirado al azul Y al gris No es un verde Tan estridente Y la cámara Está toda Con colores quebrados Con marrones oscuros Marrones claros Las sombras marrón Con negro Y también Unos pequeños Acentos de rojo Como las flores son celestes Utilicé Como la parte Del flash De la cámara Un celeste medio parecido Entonces Por aproximación Juega con esos colores Y los dos acentos Rojos de la cámara Los compensé también Con los Las pequeñas Luces rojas Del fondo El ojo lo que hace Es unificar Todos esos colores Por proximidad Entonces nos queda Como tres Grandes grupos De colores Un grupo de azules Un grupo de marrones Un grupo de rojos Y el verde Queda como re relegado Además aparte de eso Tenemos el azul De las flores El azul del lente Y el azul de la foto Entonces se genera Como un recorrido visual Por ahí Está bueno Usar esas paletas Medias reducidas Porque estamos hablando Que estamos usando azules Marrones Y el rojo Que es como Si dijéramos un marrón Muy 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 rojizo Entraría casi el bordeaux Entonces Entonces Por eso también Se ve armónico El diseño Porque no estamos poniendo Un naranja No estamos poniendo Un verde rechillón Ni un amarillo Es más Lo que haría Como de amarillo En la flor En realidad Es un ocre Es un marrón Un amarillo Llevado muy muy al marrón Entonces Con esos Ya cuatro parámetros Que era la línea La composición La paleta Utilicé El sombreado Del tradicional Que no respeta Un foco de luz Pero Trata de no tocarse Un negro con el otro negro Entonces fui barriendo Como desde la derecha Hacia la izquierda Fui barriendo todos los negros Dando una sensación de volumen Pero no es una iluminación realista Te da la sensación De foco de luz Que viene de la izquierda Pero si fuera eso Entonces las flores También tendrían que estar iluminadas Desde la izquierda Hacia la derecha Es como una sombra Muy muy Básica Más Traída del tradicional Y más aplicable Al tatuaje Neotradicional Porque si tuviera que hacer Una sombra realista Este tatuaje Y dejaría de ser Neotradicional Se pasaría Como al rango Del realismo A color O algo así Entonces ya tenemos El cuarto parámetro Que es la sombra Unidireccional De un lado Hacia el otro Sin tocarse entre sí Y para completar Como un Así Como un detalle Le puse la frase Una frase Que busqué en internet Como para decir Bueno Para aprovechar Como la estética Del diseño Y poner Unas letritas Arriba y abajo Y como vieron Al principio Iba a ponerle unas bandas Pero ya ahí me pareció Como sobrecargarlo Porque ya tenía Los elementos Tenía la cámara Elemento principal Las flores Elementos secundarios Y agregar una banda Ya me parecía Como sobrecargar El diseño De información Era demasiada información Así que Decidí omitir Las bandas Y directamente Puse la frase La mitad de la frase Arriba La mitad de la frase Abajo Y eso fue Todo lo que utilicé Basándome En estas cuatro características Así que Ah y lo último Lo último Último Fue como unos detalles De luz Que eso Bueno Esa es una característica Ponerle Del neotradicional Que se ilumina Por ejemplo Con el tradi Nunca utilizas blanco Para iluminar zonas Ni nada Entonces le puse Unos pequeños puntitos De luz a las hojas Y algunos detalles De luz A la cámara Obviamente No realistas En los vórtices Como para dar Una sensación De luz Y de contraluz Pero que No está basado En la realidad Pero lo iluminó Un poquito Lo levantó un poco más Y es un detalle Que en un tatuaje Suma un montón Y bueno Ese fue el video De neotradicional Estuve Tengo una idea Para el próximo video Que es de Hand pocket Ya estuve realizando Un par de tatuajes Hand pocket Y justo Unos chicos Que les compré Una máquina Que ahora no me acuerdo El nombre de la máquina Me regalaron Una máquina De hand pocket Como un chasis Así re piola Que capaz que lo use Para el próximo tattoo Así que Capaz que el próximo tatuaje Es de hand pocket Capaz que no Pero bueno Es un mini Potencial spoiler Así que bueno Si tienen alguna duda Tienen ganas de comentar Comenten ahí abajo Que les pareció Si quieren dejar un me gusta Lo pueden dejar Si quieren compartir el video Lo pueden compartir Pueden suscribirse al canal Y si quieren saber Si quieren saber más cosas Como de mi laburo día a día Por Instagram Pueden ver más cosas seguidas Sobre mi trabajo Así que hasta el próximo video Bye, bye, bye Nada, chau Nos vemos